Cuando la bici empieza a rechinar, los frenos ya no frenan, los cambios ya no cambian, parece que le hace falta un servicio. Y puede ser que se les servicio cada dos o tres meses, o dependiendo el uso de la bici, si es diario, es más seguido. Hay que buscar que no tenga tierra en los componentes, que estén bien lubricados, que tengan grasa los que necesitan, y ver que no rechinen los frenos, igual cambios delanteros, traseros, si tienen delanteros, los delanteros, y todos, todos, todos los frenos. Es un servicio que se puede hacer en casa fácil, rápido y sencillo. Así que vamos a compensar lavándola, viendo que le hace falta, y que le hace falta de cambios, si son chicotes, pastillas, bueno, las pastillas son las balatas, quítate el cochambre, y todo. A darle. Vamos a quitar toda esta maraña de cables, que son los del freno hidráulico, los de los cambios están muy largos, los vamos a hacer más pequeños, para que quede más bonito, más sencillo. En un tornillo, para poder sacar el chicote del desgado trasero, lo quitamos y solamente empujamos el chicotito. Ya quitamos los chicotes delanteros y traseros, ahora vamos a desmontar el desgado trasero, el desgado delantero, para poder desengrasar, volver a engrasar, y también el cassette, y el triplato, para también desengrasar y engrasar, y que no haya ruidos extraños. Amiguitos, fácil y rápido. Amiguitos. vamos a quitar la llanta para poder quitar el cassette este pero ya fuera ahora vamos a lavar el cassette la cadena y la multiplicación esta condona es ingresante yo uso lo que tengo en casa lo compro en el auréal donde sea julia rico es de manzana no es de naranja es con un cepillito y después lo lavamos con agua vamos a darle después del desengrasado nada más vamos a esperar unos 23 minutos más y con agua con jabón para quitar todas las partículas de grasa y ya con el jabón se quita todo el exceso de desengrasante y ya está lista para armar y para volver a engrasar y para volver a lubricar todo y siempre recordar que hay que comprar las cosas antes de hacer el mantenimiento si no hay que salir a comprar los cómodos se pueden pedir en línea o aliexpress, amazon, mercado libre aliexpress tiene muchas cosas pero tarda un poco en llegar mínimo mínimo dos semanas amazon tiene variedad pero a veces si se tiene que importar y te pueden llegar al mismo día o al día siguiente o mercado libre que también es casi lo mismo que que amazon o pueden ir a su tienda de bicis más cercana y favorita y comprarlo ahí yo como no tengo tienda de bicis cerca si tengo que ir a buscar una casi siempre la mayoría de las veces las pido por amazon o aliexpress dependiendo de la empresa que tenga pero ahí dependerá de cómo lo quieren si el mismo día o el día siguiente o si se quieren quedar sin bici más de un día dos una semana ahora vamos a seguir con él vamos a cambiar las tazas de dirección de esta por una de palero sellado y vamos a quitar todo no lo quería quitar pero no me acordaba no voy a desarmar todo esto nada más quitar esto el manubrio la suspensión y ya para poder retirarlo va como no tengo la herramienta especial pues a martillazos aquí está la taza de dirección con el manubrio sellado y hay que ponerlas de acuerdo como vienen aquí arriba arriba abajo abajo porque luego si se confunden ya valió madres todo aquí vamos a utilizar la prensa es mucho más fácil poner la taza de dirección con esto y entra igual con la misma presión de arriba y abajo para poder colocar la nueva taza de dirección hay que quitar la corona que trae aquí la suspensión a mí no me veas cámara aquí y ahí salió la coronita está con unas llaves inglesas para sostener y ahí quedó así es fácil y rápido con esta herramienta si no te das un poquito más pero ya quedó vamos a ponerle grasita es un pincel si tienen pistola está mejor los baleros uno dos tres así aquí está ahora ponemos la tapita todo limpio y desengrasado vamos a volver a armar todo a engrasar a lubricar para que ya quede para andar vale es cuando valen y apretarla bien y listo ya ahí pasamos primero por enfrente de la primera polea del enviador y luego por acá listo y ahí queda ahí está ahora sí vamos a estar con el trasero jajaja a cero cámara y lo vamos pasando para aventar vamos a hacer lo mismo de este lado este para poder ver bien aquí está ya nada vamos a ajustar hay que ajustar y poner el el chicote en el enviador el chicote en el enviador y aquí vamos a lubricar la cadena este es un aceite de mineral no no es mineral vegetales vegetales es rico para crear los cambios de una bicicleta los desviadores los desviadores tienen dos tornillos que son los tornillos de límite es el high y el low que hace que la cadena al estar cambiando no se pase ese último sprocket y vaya a pasarse y atorarse con el rim o en la velocidad más rápida que no se vaya a pasar y lastimar el cuadro el tornillo low que es para este piñón que es el más grande que la velocidad baja y para que la cadena no se llegue a pasar hasta acá o hacia acá con esto se limita y ahí se va a ir ajustando el recorrido de la cadena de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo y el vencedor delantero también tiene dos tornillos que es de high y low y es exactamente lo mismo que el de atrás y por último tenemos el tornillo para ponerle tensión al chicote para ir tencionando poco a poco el chicote y ir ajustando los cambios y así es como se van a ir ajustando los cambios del desviador trasero y delantero y de esto es para hacer micro cambios o micro ajustes que no se permitan hacia el lado de las manecillas abrieta y hacia el lado contrario de las manecillas afloje de las manecillas de las manecillas y hacia arriba de las manecillas que se despegue que salen que salen en mi punto CC por Antarctica Films Argentina